Hermano, trabaja y no empiezo a envidiar, no es mi culpa que mi éxito a ti te frustra. Educado si modales, John sobresale, si va a sacarle en cara, mani no regala. Los pobres, los ricos, los tontos por iguales, pa' mí no es una ciencia de rimar las vocales. Te voy a explicarle, empiezo con la A, voy viral, liberar, superar, llegarle y triunfarle, sin limitarle, sin imitarle original, rimarle, improvisar, pararle, jamás llamar a la fama. Drama, mama, cuando grabe, super saiyan, vaya usted, sigo con la E, me fumé, me nublé, me pegué, lo logré, caminé a pie y capié, dos de diez, me crié y pasé hambre y sufrí. Siguió con la I, este chale me lo comí, digerí el B, lo partí, yo no fui, fue John C, O, Luis Foncí, despacito, primo con la O, yo coloco un poco loco, el protocolo como foco, me equivoco, choco un poco, me sufoco, poco a poco me controlo y yo solo llego y lo toco. Fumo y enrolo, llegando a la luz, ahora cierro y termino con la U, mi juventud me la gozo con actitud, yo soy mi talento y de toda mi virtud. Antes me asustaba cantar en multitud, ahora yo vuelo a la tarima sin revolver, pa' carajo, los partidos por el de Rajoy y el Azul tienen jodido a PR en un atajo.